no lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido, y lo depositaba en las propias de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Cantamos la antífona, el Señor es mi luz y mi salvación. 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 ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me la temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pide al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Vengan a mí, sobre los que están afligidos, enviados, señores, al día de inicio. ¡Aleluya! 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 El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! La proclamación del Evangelio, Jesús, a la luz. Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí todos los que están afligidos y agudados Y yo los entere Carguen sobre ustedes mi yugo Y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alí Porque mi yugo es suave y me carga a mi Palabra de la paz Hace 100 años de chiquitas Hoy nos dimos a Don Bebe Para despedir al Padre Carlos Fue a nuestros hermanos A nuestros compañeros A nuestro Padre Espiritual Y al Guía de Tampos Va a ser un recuerdo de la vida De Carlos en el obvio de tu edad Pero basta nombrar Los lugares que bancaron Su largo viaje con nosotros Chiquián San Miguel, Argentina Santiago Nuevamente San Miguel, Argentina Padre Votado Loaima, México Nuevamente Padre Votado Santiago Alto Fagasta Osorio Santiago Palparaíso Padre Votado Y Santiago En la enfermería De la provincia chilena Donde estableció Estudiendo lo que prometió Al pronunciar su voto Terpeno Cuatro solos De la provincia 17 de octubre Prometo de entrar En la misma compañía Para vivir en ella El respeto de Dios El Evangelio que escuchamos En la lectura Que corresponde a este día Nos pareció buena idea Mantenerla Para dar gracias A la vida de Dios A pesar de que nos escuchamos A pesar de que no se escuchó De piedras En sus años En los femeninos Que nos colaboraron Aquí Quienes cuidaron Carlos Solo se escucharon Algunos Muchos O similares A Costezos Y algunas Palmadas Cuando la misa La conversación La reunión Se estaban Largando Incluso Durante nuestro Encuentro Con el Papa Francisco En el año pasado No se En vivo Es decir Que la cosa Día Por Real Imagino Que con 102 años Habrá también Experimentado En ese momento Los deseos De descansar Más de su vida De la intención Carlos Fue prolífico En muchos aspectos De su vida Especialmente En un óptimo En el tibirle Carta de Provincial Ayer lo comprobé Cuando se había En nuestro registro De correspondencia Desde una carta Incrita De su puniletra En el año 1937 Mientras comenzaban Sus estudios En San Miguel Argentina Hasta la fuente Iba a que se Conocer El año 2009 Pidiendo Permiso A los 93 Años de edad Para ir a A San Miguel Argentina En su carta Como joven Estudiante Jesuita Le va Expresando Provincial Por donde Van Sus intereses Y actitudes Y le confía Seguro Muchas veces He pensado Que sirven Un poco Para todo Y mucho Para nada Sabemos que Esa afirmación Más que Describe La realidad Describe bien Muy bien La austeridad Y hasta la par Que va Conocida Los hermanos Santurita Para referirse a ellos Carlos se formó Académicamente Teología De la democracia Y filosofía Fue formador De estudiantes Jesuitas Rector De colegios Rector De la Universidad Bárbara Del norte Acompañante De retiros Guía Espiritual De la etos Religiosas El movimiento De la normación Carismática Y de los equipos De formación Escritual Cristiana Eferno Muchos Jesuitas Aquí presentes Muchos Que no están Presentes De los que nos dieron Vieron como Formador O profesor Con quien Aprenderon Filosofía Que Vigilidad De psicología Pero también Con quien Subieron Descansar Con un partido Incluidos Narcos Esforzados Paseos En el interior De la tonera De Codegua Hacia la Bárbara Marcados Por la austeridad Del formador De la tonera Muchos También compartían Que muchas De las instituciones Del Padre Octavo Sobre los Sacerdotes Obreros De Francia O la iglesia De los pobres Que llegaban A ellos A la derecha Es otro aspecto Interesante La realidad De Carlos Porque también Tuvo sus diferencias Con el Padre Contado Se conserva Una larga Carta de respuesta Del Padre Contado A Carlos Totalmente No conservamos La carta Contado De Carlos Y está publicada En el libro Del Padre De la misma Sobre el Padre Contado Allí Era volviendo Es una carta Extraordinaria No solo Impresionaron Los argumentos Que el Padre Contado Se ponía Sigo Pensar También Que Carlos Se perdió A escribirle A su compañero Jesuita Haciéndole Ver directamente Con la mente A sus preocupaciones Los puntos De vista Distintos Pero siempre Con cariño Y rango En esa pequeña Grande cosa Que se notaba En el fondo La densidad Espiritual No No Padre Contado Como sacerdote joven Y antes de comenzar Se salió El doctorado Francisco Escribe un breve texto Provincial Escritura Mis Ideales Ahí dice Que su mayor interés Es la formación Personal Y virtual Especialmente De los mismos Jesús Pensaba Que su apunturado Principal Nunca Viva a ser Entre laicos Bueno Ya sabemos Que la contó Solomé Durante sus últimos Treinta y seis Salidas De vida Botónica Activa Se consagró A dar de dios Y ejercicios Escrituales A laicos En la iglesia Quizá por el tipo De formación Que recibió Como niño Quizá por su amplia Formación Intelectual O quizá Por lo mucho Que dejó O las distintas Misiones Que tuvo Confesión Quizá por todo Eso Carta Nunca Sua palabra Sino Siendo Un hombre Abierto A descubrir Lo bueno Donde lo hubiera Abargar Un Dios Que se expresa De diversas Maredes Con distintos Lenguajes Convivía En ese hombre Soso Y contínido Un hombre De corazón Abierto A las diversas Manifestaciones Del Espíritu De Dios Un Dios Siempre Más grande Y más vivo Que nuestras ideas Predeterminadas Y tantas veces Cerradas A la vida Pero Pablo No se contentó Sobre Contar Los Para Años Y Años Fue Serviendo También El tema De entrar A muchos Ángulos Para que se Atrevieran A dar Eros Ejercicios A otras A otras A otras A otras A Asumir Seriamente Su condición De bautizados Y compartir Este tesoro enorme Que nos ha sido Confiado Con otros Y puso Su esfuerzo Para formar Seriamente A muchos Hombres Y mujeres Que hasta hoy Siguen Contestando Maravillosas Emociones Muchos De ustedes Enriqueceden Que pertenecen A la renovación En el marco En el cuerpo Sienten Que alquiler Por lo que Él es el Creudo Por como Nos acompañó En momentos Difíciles De la vida Por lo que Él es Enrique Con ustedes Por como Concieron Es Nunca Sabremos Cuántos Retiros Y a Cuánta Gente Llegó Sus palabras Suponemos Y sabemos Que fueron Miles y miles Para tantos Y tantas Cansados Y agobiados Como Escuchamos En el Evangelio Carmas Mías En un médico De esa gracia Sanadora Y liberadora Que hacía Sentir La carne De la madre Pero a pesar De su influencia De sus amigos No se encabezaban Para repetir Que no era Él Que es Sanador No Decía Es Dios Dios Es Sanador Pero esa Esa gracia De Dios Hay que Medina Con incidencia Si realmente Queremos Nacer Carlos Carlos que nos enseña que quizás nos hemos quedado solo con un pentecostés ese acontecimiento maravilloso que seguramos año a año con un mes ahí vemos como el Espíritu de Dios repentinamente derrumbe en la casa en medio de una comida que ni siquiera no había imaginado que vivo pero del mismo libro de los Hechos de los Altos un par de capítulos más adelante tal como hemos escuchado hoy en la literatura hay un segundo que me parece solo que esta vez ansiado y perdido por el mundo con posterioridad a la migración de Pedro y Juan la comunidad viviente se recune para orar a Dios para pedir su fuerza su capacidad para tener el coraje para predicar la palabra para acudir y sanar a los que se están agobiados y cansados por el mundo y acabada su oración dice la lectura retembló el lugar en que estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaron la palabra de Jesús al despedir a nuestro querido compañero amigo y padre Carlos se me hace más evidente que nunca que se vean como en esta iglesia nuestra iglesia marcada por el dolor y la vergüenza por sus propios delitos y pecados y necesitada de profunda conversión necesitamos más que nunca reunirnos una y otra vez como comunidad viviente para pedir a Dios nuevamente a ustedes que entre hasta el fondo del agua que mire nuestro vacío cuando Dios nos falta que mire el poder del pecado cuando nos tenemos aliento que riegue la tierra del cielo que sane el corazón de fe que lave nuestras manchas infunda calor en el tiempo cuando el Papa Francisco se reunió en el año pasado con los jesuitas en la tumba del Padre Capitán no solo se refirió a Carlos como el rey que se vivió en el mundo sino que antes cuando vio a los hermanos en tu cálera se acercó a ellos y empezó a cada uno de los hermanos hoy despedimos al mayor de sus dos hermanos uno por un signo de vida y por una ocasión se queda con nosotros hermano con Pedro a quien queremos acompañar hoy por nuestra oración por la vida ministerio y testimonio de sus hermanos le pedimos Señor por la iglesia el Papa y los gobernantes de nuestro país para que nos conduzcan con servidia, justicia y solidaridad con María juguemos al Señor y escuchamos al Señor Amén Hoy queremos recordar también la familia biológica del tío Carlos a mi abuela a la señora Adriana Alaya Don Carlos Don Carlos Aldolate queremos darte gracias Señor por el sello que imprimiste en nuestra familia por el respeto la armonía el cariño queremos pedirte también por el tío Pepe que está aquí presente por mi madre Belaja que ya partió y mi tía María que también partió para que reciba a Carlos y para que nos haga creíble que el evangelio en el mundo de hoy roguemos al Señor que es la gracia del Señor que lo amamos le damos gracias Señor por la compañía de Jesús que plasmó en él él se lloró de San Ignacio es decir en todo amar y servir para mayor gloria de Dios que él llegó y supo transmitir a todos nosotros gracias Señor gracias Señor Señor te damos gracias porque el padre Carlos supo conducirnos a Dios vivo por medio de su fidelidad a la palabra de Dios y la alabanza lo que ha significado para todos nosotros un camino de salvación sin lugar a dudas fuiste un profeta de nuestros tiempos gracias gracias Señor te damos gracias Señor porque fue profeta y visionario dedicado por más de 50 años a formar laicos lo que plasmó en la renovación carismática los efectos y los muchos libros que dejo como legado además de traspasar la frontera alcanzando Argentina Italia y muchos otros países quiero dar gracias especialmente en nombre de todos los efectos de Argentina estamos muy agradecidos muy felices porque Dios lo puso en nuestro camino por todo lo que nos enseñó por todo lo que compartimos por todo lo que nos deja para que sigamos trabajando con toda su obra roguemos al Señor te damos gracias Señor porque con su inteligencia supo acoger y colaborar con las emociones del Espíritu que lo condujeron a su santidad te pedimos que derrames en nosotros esa docilidad con María roguemos al Señor que nos escuchamos los niños sin cuidados sin la necesaria atención demos gracias al Señor y por todas las personas que cuidaron con tanto cariño a Carlos durante estos años en el que vivía le pedimos por ellas por su familia y por sus intenciones roguemos al Señor en un momento de silencio resistemos al Señor en nuestras propiedades Seguro Amén. 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 ¡Gracias! Pero de alguna manera, al terminar de comida, tomó una copa llena de lluvia y dante gracias de nuevo, la pasó a su visita lo que siente. Tomen, de nuevo entonces, repite ese encargo de sangre. Sánchez, rabián, sánchez, nueva letra, que será agravada por ustedes y por muchos por el provecho de los pecados. Hagan esto en conmemoración. ¡Gracias! Hermanas y hermanos, aquí en medio nuestro está presente Jesús resucitado. Está presente en el Sacramento de Nuestra. ¡Gracias! 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 Así, Padre, en celebrar ahora en la comierta la muerte y la resurrección de Tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el carne de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre del Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Pico Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevad a su resurrección por la guerra. recuerdo a quien ya llamaste a este mundo tu presencia y conceder el exilio compartido la muerte de Jesucristo comparte también con él la gloria de su resurrección Padre también acuerda a nuestros hermanos familiares, amigos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han vuelto en tu misericordia admítelos en contemplar la luz de tu amor de misericordia con nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposa, los apóstoles San Ignacio, San Alberto y cuanto pudieran tu amistad a través de los tiempos merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él a ti Dios Padre lo potente la humedad y el Espíritu Santo todo el amor y todo el amor por tus siglos y siglos Amén que Dios Padre y el Espíritu Santo que Dios Padre la humedad y el Espíritu Santo en la naturaleza Amén que el Padre un administrador de tus ministerios en la tierra permítenle contemplarlos plenamente en el cielo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias. Gracias. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada, a la vecina de los mártires, y te introduzcan en la Santa Ciudad del Mundo. El toro de los ángeles te reciba, junto con la salvaje de nuestro tiempo, voces del descanso eterno. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que cree en mí no morirá para siempre. Amén. Y que el Señor esté con todos, y con tu espíritu, en la bendición de Dios todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en las naciones de ustedes, en las naciones de sus familias y en nuestra compañía. Amén. Podemos quedar en la paz. De moda gracias a Dios. Amén. 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 Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Él vive, Él vive Él vive, vive Vive Jesús, el Señor Él vive, Él vive Él vive, vive Vive Jesús, el Señor Señor Jesús, aquí estoy Yo sé que Tú estás vivo, Señor Porque lo dice mi corazón Porque lo siento en mis manos Porque lo siento en mi cuerpo Porque lo siento, Señor Muy dentro de mí Yo sé que Tú estás vivo, Señor Y por eso, porque Tú vives Yo quiero pedirte, ahora, Señor Que Tú me mires Que mires esta enfermedad que te presento Quiero que Tú veas, Señor Lo delicado que soy Lo pequeño, lo débil Mira, Señor, la necesidad de este momento De Tu amor en mí Mira mi soledad Mira mi angustia Mira, Señor, que yo necesito de Ti Mira mi ansiedad por Ti, Señor Porque yo quiero hacerte vivir En cada minuto de mi vida Porque yo quiero que Tú vivas en mí, Señor Aún en este dolor En esta angustia Quiero hacerte vivir, Señor Porque Tú estás vivo Y vives con mí Porque Tú resucitaste para mí, Señor Sana mis heridas Sana estas heridas físicas, Señor Que te estoy mostrando ahora Sana mis heridas espirituales, Señor Las faltas de fe Todas mis dudas Las veces que te he culpado Sáname, Señor Sáname ahora porque Tú estás vivo Sáname de mis recuerdos De mis pensamientos Sáname porque en Ti está el poder Porque Tú vives ahora Porque estás vivo en mí Porque te amo, Señor Porque creo que Tú vives Y estás en mí Por eso vive Vive, Señor En el aire Vive en el rostro de la gente Vive en las manos que me tocan Vive, Señor En el amor de los demás Bendito sea, Señor Bendito sea Tú vives, Jesús Tú estén, Señor Tú estás en mí Está el fin Estén, tú estás en mí Honor y gloria En ti En ti Él es Jesús, él se da. Él vive, él vive, él vive, vive, Él se da. Él es Jesús, él se da.